Hola, soy Uriel y te doy la bienvenida a este tu horóscopo semanal desde la energía de lanza de luz. El día de hoy te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subo cada semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti Virgo, en esta semana te está hablando en el tarot la estrella, la cual te está diciendo que hay muchas posibilidades de éxito. Es el arcano que representa el destino, momento de la verdad, donde se obtendrá aquello que se merece. Así que ha llegado el momento de que tengas paciencia, de que pongas de tu parte ante los obstáculos, ante las tristezas o las malas caras en la vida. Déjate guiar por tu poder superior, ha llegado el momento de que le hables, de que pongas tu vida y tu voluntad a su cuidado. ¿Cómo lo vas a hacer? Es muy sencillo. Vas a tomar una vela o veladora de color blanca, la vas a tomar entre tus manos y vas a decir Yo, nombre y apellido, te invoco a ti mi Dios del universo para poner en tus manos mi vida y mi voluntad. Que se haga a partir de este momento lo que mejor me convenga en mi vida guiado o guiada por tu mano. Eso es lo que vas a hacer. De esa manera vas a invocar a la divina estrella del éxito, de la prosperidad, a la madre tierra, a tu poder superior, para que este arcano abra el destino a la verdad, a la riqueza, a la prosperidad, a la satisfacción física, espiritual y mental. En el amor te dice el tarot que ha llegado el momento de que dejes de ser una persona conformista. No te conformes con lo que tienes, no muestres apatía. Estás viviendo una nueva relación la cual ya te está creando una apatía, ya te está creando un aburrimiento. Pero te voy a decir una cosa, no es la persona que estás conociendo la que te está generando esa apatía, ese aburrimiento. Eres tú. Siempre has sido una persona que cuando tiene algo nuevo en su vida, eres muy eufórica, eufórico. Eres una persona muy entregado, entregada a la relación, a la nueva persona. Pero pasa algo en tu cabecita que de repente te baja esa energía y entonces te empieza a aburrir y terminas la relación. Y eso es lo que ha venido sucediendo en vidas pasadas, en tiempos pasados. Y debes de terminar con esa apatía. Debes de poner tu vida y tu voluntad al cuidado de tu poder superior para que esa apatía deje de existir en tu vida y seas una persona que corte con el conformismo, con la apatía. Ya no seas así, no juegues con las emociones de los demás. No juegues con las emociones de esta nueva persona que el universo te está permitiendo conocer. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio, compartiendo tu hogar con alguien bajo el mismo techo, es lo mismo. Estás cayendo en un periodo de apatía, en un periodo en donde ya no te importa la relación, en donde tú piensas que es mejor la separación o que te arrepientes de haber unido tu vida con este ser humano. Pero te voy a decir una cosa, aquí la responsable, el responsable no es tu pareja, eres tú. No has encontrado una estabilidad física, mental y espiritual en tu vida. Y eso es lo que te está produciendo esa apatía. Debes de darte la oportunidad de quitarte esa energía negativa que a veces te abraza, está dentro de tu ser y te hace pensar de esa manera de desilusión, de desapego hacia las cosas espirituales. Ha llegado el momento de que te des la oportunidad de retomar esa felicidad y esa paz. Lo vas a hacer con esa invocación a tu poder superior. También yo te recomiendo que utilices muchos aromas, inciensos, aceites, de cítricos. Los cítricos te van a ayudar mucho a tener esa energía, esa alegría y esa pila siempre hacia arriba. Te dice el universo que si estás pasando por un periodo de soltería, no hay de qué preocuparse. Deja a un lado esa apatía del desinterés hacia una nueva oportunidad en el amor. Mejor dedícate a sanar tu mente, cuerpo y espíritu de esa mala racha de la cual vienes de una mala relación o de una mala experiencia o un sabor de boca. Ha llegado el momento en el que te des el tiempo para meterte un poquito más al terreno espiritual. El terreno espiritual es el que te da el equilibrio en tu vida, en el dinero, en el amor, en lo material, en lo emocional. Así que ha llegado el momento de que te des la oportunidad de entrar a ese terreno espiritual para ir sanando todos estos malestares físicos y espirituales. Y posteriormente el universo en el momento en el que te ponga una persona en tu camino sea todo lo contrario a lo que han venido siendo tus relaciones en vidas o en tiempos pasados. En la prosperidad, te dice el tarot, ten mucho cuidado con confiar en personas que realmente no quieren ayudarte ni en tu negocio ni en tu trabajo. Ha llegado el momento de cuidar todo lo que está a tu alrededor, de cortar estas malas energías. Lo que yo te decía también es muy importante. Te voy a recomendar un baño. Este baño es muy sencillo. Le vas a poner a hervir un litro de agua, le vas a poner un puño de canela, un puño de menta. Dejas que esa agua se perfume, que esa agua se llene de esa energía de la menta y de la canela y la vas a guardar en el refrigerador o en un lugar templado. Todos los días después de tu baño te vas a rociar con un atomizador esa agua de canela y menta para ir cortando toda esa mala energía que está a tu alrededor. Todos esos chismes, todas esas mentiras, las traiciones, todo lo que se viene a lo largo de esta semana que van a afectar a tu trabajo o en tu negocio. Entonces, para que esto no suceda, yo te recomiendo ese baño poderoso para cortar todas las malas energías que pueda haber a tu alrededor. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Tu número de la suerte es el 3 y el color que te va a dar el éxito, la paz, la tranquilidad y la protección es el amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Comparte y dale me gusta al video. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.